Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, informó que el gobierno de su país reconoció a Carlos Vecchio, como encargado de negocios de Venezuela en Washington. El pasado miércoles 23 de enero el jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamó presidente interino debido a que la mayoría opositora en el poder legislativo declaró a Nicolás Maduro como un usurpador luego de que iniciara un segundo mandato considerado como ilegítimo. A través de un comunicado, Mike Pompeo explicó que tras la designación que recibió de Juan Guaidó, el encargado de negocios de Venezuela tendrá autoridad sobre los asuntos diplomáticos que involucran a Estados Unidos con su país. U.S. accept designation by arroba J. Guaidó of Carlos Alfredo Vecchio as the charied affairs of the government of Venezuela to the United States, Ángel, have authority over diplomatic affairs in the United States on behalf of Venezuela, 6 arroba secpompeo in statement. PIC.twitter.com barra if quitting 3, Steve Herman, arroba w7 boa, januari 27, 2019 Mike Pompeo aclaró que el gobierno de Donald Trump espera con interés trabajar con el señor Vecchio y los funcionarios diplomáticos que designe el presidente interino Juan Guaidó, y reafirmó el compromiso de los Estados Unidos con el liderazgo del nuevo mandatario. Juan Guaidó designó a Carlos Vecchio luego de que la Asamblea Nacional nombrara al abogado Gustavo Tarre Briceño como representante especial de Venezuela frente a la Organización de los Estados Americanos. Lisette Hernández, quien era la encargada de Estados Unidos con el gobierno de Donald Trump, regresó a Caracas por orden de la Cancillería de Venezuela, según informó el coronel José Luis Silva, agregado militar en Washington, quien desconoció al gobierno de Maduro para respaldar al presidente interino. De acuerdo con Infobae, Carlos Vecchio, quien se exilió de Estados Unidos desde hace cinco años, es el coordinador político del partido Voluntad Popular, UVP, el cual dirige Leopoldo López desde su domicilio debido a que se encuentra bajo arresto domiciliario en Venezuela. Con información de Infobae, el universal y el mundo foto, especial anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios powered by Facebook comments. ¡Suscríbete al canal!